Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y atención, esta noticia que está llamando la atención y es una noticia, amigos, que es muy importante. Todo el mundo se estaba preguntando cuál era, qué instituciones y qué contubernios utilizaba Zapatero para directamente estar asesorando a países comunistas como Cuba, Venezuela y China. Mire lo que dice la noticia, dice, así funciona el universo Zapatero, las entidades que usa el expresidente para asesorar a Venezuela, Cuba y China. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está en el punto de mira desde hace varios años por sus opacos asesoramientos a países como Venezuela, China o Cuba. Hoy se ha develedado el listado completo de las entidades que utiliza para canalizar los servicios de consejero que presta por todo el mundo. Desde que abandonó el Consejo de Estado, poco después de ser presidente, ha trabajado de manera habitual con una decena de corporaciones sin aclarar nunca cuánto percibe económicamente por sus gestiones. Entonces, tras ser contactado por el debate, en este caso, para conocer su versión de los hechos, ha rechazado hacer ningún tipo de declaración. Zapatero forma parte de esta entidad desde que se fundó hace dos años, estamos hablando del Gay Center, y desde entonces sostenta el cargo de presidente del Consejo Asesor. Junto a él también se encuentra el exministro socialista Miguel Sebastián. Se trata de un Fintag fundado por el empresario llamado Daniel Romero Abreu Kau, que tiene como objetivo analizar los cambios globales más relevantes que van a determinar el siglo XXI. Es el instrumento que ha utilizado durante los últimos meses para viajar a China y asesorar al gigante asiático en materia tecnológica. Zapatero aterrizó en China por primera vez bajo los paraguas del GAT Center el 18 de octubre de 2023. Lo hizo para inaugurar una sede para entidad y que quiso abrir en el país. Pero, amigos, ¿ustedes se creen que Zapatero ha viajado a China para asesorarle tecnológicamente? Es que, claro, esto no tiene ni bien ni cabeza. Zapatero utilizará estas entidades, digamos, como una pantalla para asesorar al eje del mal, pero en otras cosas más importantes. Zapatero es el embajador de China en el cártel de Puebla. Zapatero es el embajador de Maduro directamente. Es el canciller de Maduro de cara al mundo, de la cara exterior. Zapatero es, pues, digamos, el eje guardial del comunismo asesino de Cuba. Y utilizará estas entidades, pero, claro, es que cuando estamos hablando de China, Cuba, Venezuela, hay que hablar de otras cosas superiores, como, por ejemplo, Hezbollah, que pinta Hezbollah en Venezuela, o que pinta Hamas, o que pinta Irán en Venezuela. Claro, claro, estamos hablando del eje del mal. Y ahí está, amigos, en el eje del mal está Zapatero, que, por cierto, es la persona, la mano que mece la cuna del gobierno de Pedro Sánchez. Todo el río, todos los ríos y todos los riachuelos terminan en el mismo mar, en el mismo mar. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Zabache. Buenas noches, Zabache. ¿Cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Bueno, el universo Zapatero, las entidades que usa para asesorar a Venezuela, Cuba y China. Estamos hablando directamente de una entidad que puede ser todo lo legal posible, pero lo que está claro es que Zapatero está al lado de grupos terroristas, de narcodictaduras y de lo peor de lo peor del mundo mundial. Lo definías muy bien, ¿no? El eje del mal. Y hablamos del régimen cubano, China, Rusia, Irán, Esbolá, las FARC, el ELN, jamás. Estamos hablando de narcotráfico y terrorismo. Yo les voy a decir una cuestión. Yo soy políticamente incorrecta y, además, soy venezolana. Y vengo vigilando a Zapatero desde hace muchísimos años. Él nos ha hecho muchísimo daño y yo lo adjetivo a él como la prostituta del régimen venezolano y con el perdón de las prostitutas. Pero para los venezolanos, con esa cara de yo no fui, que parece que nos rompe un plato y las rompe todas, toda la vajilla completa, para nosotros es un miserable, despreciable, adominable, repugnante, sádico, perverso, escoria, rastrero. Eso es ese señor Zapatero. Presuntamente, para alivarnos de cualquier querella, presuntamente. Presuntamente, presuntamente, por supuesto, presuntamente. Todo en potencial. Fíjense que no es sorpresa para nosotros, los venezolanos, que ahora se esté destapando todo esto. Ojalá que se sienta en la justicia y ojalá que nosotros tengamos justicia también, porque ese señor nos ha hecho mucho daño. Recordemos que Zapatero, como bien lo decía Jesús, abraza Venezuela, Cuba, China. No solamente esto, sino a todo el proyecto del socialismo del siglo XXI, que además está asociado con el globalismo y el narcoterrorismo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Se mueve en las sombras, disfrazado de facilitador. Fíjense que en las últimas declaraciones que él dio, él hablaba mucho de lealtad, de lealtad. Y esa lealtad es a quien le pone el dinero y justamente, lamentablemente, son las tiranías, dictaduras y autocracias que están gobernando en este momento. Él se vende como negociador en Venezuela y fíjate que cuando él dice negociador, se transparenta que entonces, si tú eres negociador, hay un sometedor y un sometido, que serán los ciudadanos venezolanos, el país, el pueblo de Venezuela. En Venezuela no hay Estado de Derecho, pero fíjate que Edmundo también lo nombra cuando dice que fue coaccionado, igual que Borges. En las últimas declaraciones, para los que no sepan quién es Borges, es un opositor que a mí me encantaría que esto lo llevara a la justicia. Y me encantaría saber también, porque en las declaraciones de Zapatero, él pidió, él dijo claramente que tenía amigos opositores. Yo quisiera saber qué opositores venezolanos son amigos de Zapatero. Entonces, fíjate, el expresidente español ahora es un asesor de tiranías mientras la gente muere. China y Cuba lo aplauden por su asesoría. Estados Unidos le sirve como campo de operaciones y le permite blanquear a dictadores. Mientras el mundo denuncia, Zapatero le da oxígeno a todas estas tiranías. Explicaciones, tenemos que exigir explicaciones, tenemos que llevarlo a la justicia, porque yo pienso y creo, según los hechos, que él tiene mucho que decir ante la justicia. Su implicación va muchísimo más allá de lo visible. Y estas organizaciones, como el Foro de Sao Paulo, que es un nido de ratas criminales, porque eso es lo que son, el Grupo de Puebla, que es un refresh del Foro de Sao Paulo, el UNASUR, la ONU, la CEPAL. Todo esto lo ha tocado Zapatero, y no solamente esto, sino que ha servido de impulsor, de vocero, de lobista, de todas estas tiranías, autocracias y dictaduras que se están agarrando de los países con democracia, están destruyendo la democracia. Zapatero realmente es un mercenario para nosotros los venezolanos, es un mercenario de cuello blanco, oportunista, que poco le importa a las víctimas. Ojalá que encontremos justicia, y me parece que él es una pieza importante que hay que señalar y hay que sentarlo ahí en el vaquillo de los acusados. Sí, señor. Pues a Zabache, como siempre, un placer tenerte aquí en el Mundo del Rojo. Y claro, no te puedes ir sin tu famoso ya y mítico grito de guerra. Claro que sí, un abrazo de corazón a corazón. Por favor, síganme en arroba Zabache online. Ayúdenme a seguir dando esta batalla cultural, la batalla de las ideas, y sobre todo ser esta voz que necesitamos que se multiplique, la voz de la verdad, la voz de los ciudadanos. Así que síganme en arroba Zabache online. La libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Zabache, cuídate, cuídate mucho y un fuerte, un fuerte abrazo. Y amigos, vamos a, atención a este vídeo del teniente coronel Guillermo Beltrán, que habla de que el tiempo de Maduro se ha acabado y que está todo dispuesto para acabar con él. Escúchenlo. Habló. El presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, embajador Edmundo González Urrutia, ha definido los lineamientos y las primeras acciones. Señores oficiales superiores y subalternos, ¿no se dan cuenta del caos y la ansiedad que se percibe entre los seis del matíbulo en Caracas? Están visiblemente trastornados, tomando decisiones apresuradas, decretos inconstitucionales y acciones alocadas. La situación interna en la institución es tan preocupante que han comenzado a llamar a militares retirados de su entorno, evidenciando la desconfianza en su propia Fuerza Armada. El miedo los acecha, ven fantasmas en los espejos, en sus escoltas, en su comida, en sus medicinas e incluso en sus juguetes preferidos. Agradecemos a muchos miembros activos de las Fuerzas Armadas que a través de diferentes canales nos han actualizado las coordenadas, los movimientos, los lugares, colores y entornos de muchos blancos y objetivos de alta prioridad. HBT, Hotel Víctor Tango. No olviden que hoy contamos con más de 7 millones de posibles fuentes de información. La comunidad y organismos internacionales, parlamentos de diversos países, cada día están más claros de lo que ocurrió en Venezuela el pasado 28 de julio. El régimen fue derrotado. Ustedes como institución militar son los que sostienen a este gobierno ilegítimo, usurpador, narcotraficante y asesino, que cada día está más aislado globalmente y ustedes son corresponsables y cómplices de sus crímenes. No escuchan el clamor de los venezolanos. Niños y jóvenes presos están siendo torturados por buscar libertad. ¿Qué harían si fueran sus hijos o familiares? La verdadera corbaldía está en permitir que estos crímenes continúen. Lo que es igual no es trampa. Es hora de que... Pues más claro no se puede decir, señor Jara. Este señor, el teniente coronel Guillermo Beltrán, está hablando de que puede haber filtraciones dentro del régimen de Maduro y que esas filtraciones pueden delatar objetivos muy claros. Si eso lo añadimos a que ya hay una iniciativa del señor Price, Eric Price, de lanzar un ataque para acabar con Maduro y con Diosdado Cabello, hace que el narcodictador empiece a tener miedo en el sentido que ha cambiado a todas sus escoltas, todo su personal, tiene a los militares acuartelados, etc. Esto no había pasado antes como ahora y además de una forma tan clara. Hablaba Carlos Molina que puede ser una guerra psicológica que se está haciendo, que está afectando a Maduro, claro que sí, pero que puede desencadenarse en un hecho concreto. Bueno, a ver, estamos en un terreno de arenas movedizas y es difícil saber hasta qué punto hay verdad en lo que se dice o es una guerra de desinformación, de publicidad, de propaganda. De todo lo que se ha dicho lo que me preocupa es la inmensa desazón que sufre la gente más humilde, independiente de que haya votado a Edmundo o a Nicolás, que sigue sufriendo necesidades básicas. En Venezuela hay hambre, muchísima hambre. Y es la gente más indefensa, la que menos tiene, la que lo está pasando peor. Insisto, independiente de lo que hayan votado. Y eso realmente es lo que no podemos perder de vista, el sufrimiento de gente absolutamente inocente o muy poco culpable, si lo queremos ver así, de todo lo que está pasando. Entonces hay que intentar que haya una democracia con sus imperfecciones, que parece evidente que es, desde luego, echar a Maduro, o mejor que se vaya, que sería más sencillo para todos, no va a ser fácil en todo caso, y que llegue el presidente electo. Zapatero ha contribuido, desde luego, muchísimo a todo esto. Es el correvirile, el conserje del mal. Este señor, ¿qué va a asesorar? Si nos ha cerrado con un canuto. Solo sabe llevar y traer los mensajes de China para Rusia, de Rusia para Terán, de Terán para Caracas, para La Habana, etc. Es el correvirile que blanquea las mensajerías de las grandes potencias contra todo lo que suponga un poco de libertad, un poco de bonomía. Pues amigos, vamos muy rápido porque se nos acaba el tiempo. Y es que ha pasado ya un año de la masacre de Hamas en Israel, que ha hecho estallar Oriente Medio. Señora Montero, un año ya del atentado, de ese atentado múltiple, más de 1.200 personas asesinadas por Hamas, mujeres violadas, torturadas, niños violados, torturados. Bueno, esto fue algo horrible y lógicamente la pregunta del millón. ¿La reacción de Israel está justificada o no está justificada? Porque aquí se manifiestan todos los marxistas apoyando, además todas las feministas, ultrafeministas, apoyando a la matanza de mujeres. Eso sí, siempre que sean mujeres que no sean de las suyas. O marxistas o que pertenezcan a grupos terroristas. Totalmente de acuerdo. Lo primero, mi solidaridad con Israel y mi apoyo a estas familias que han perdido a estos seres queridos justamente hoy hace un año. Y por otra parte te contesto, además con información contrastada, al menos por parte de fuentes cercanas que tenemos al servicio de inteligencia de Israel. Y es que efectivamente lo que está pasando ahora, o sea, lo que hemos visto meses después de este ataque terrorista de Hamas contra población inocente, contra población civil totalmente inocente, que está en un festival, esto ya se sabía que iba a ocurrir. Esto no es nuevo. Ya estaba previsto. Se sabía que iba a haber ataques posteriores y que iba a haber ya un encontronazo militar hace unos meses. Esto no es nuevo. Si a mí me ha llegado esta información, con fuentes cercanas a los servicios de inteligencia israelitas hace unos meses, fijaos qué control no tendrán los servicios de inteligencia. No digo ya de Israel, digo la CIA, servicios de inteligencia de Oriente Próximo. Es decir, quien diga que esto no era previsible, que no podía llegar a pasar, o no se sabía nada, está mintiendo. Esto entraba dentro de la lógica de lo que podía pasar después de este ataque. Entonces, ahora que no salgan los podemitas o los izquierdistas diciendo, ah, no se sabe nada porque esto es mentira. Israel lo que está haciendo es defender sus intereses legítimos, como no podía ser de otra manera, como si hubiera sido atacado cualquier otra facción que le afecte a otro país. Y va para largo, ¿eh? Esto va para largo. Muy rápido, porque ya estamos fuera de tiempo. Yo, sin entrar a juzgar ninguna de las dos situaciones, lo cierto y verdad es que cuando se produce el atentado terrorista, en efecto, tenían constancia los terroristas de que esta reacción se podía producir. Entonces, después, esta charla de injusta, de proporcionada, cuando es lo que buscaban, y ya digo que no quiero entrar a juzgar ahora posiciones de uno y otro, pero está claro que iban a un juego que ya sabían. Pues amigos, seguiremos hablando de estos temas, la verdad que se nos acabó el tiempo, pero yo voy a darles un consejo a todos ustedes, para que tengan la piel joven como nuestros invitados, que tenemos colacel. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que, a partir de los 40 años, se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antios, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la alastina o la atropolastina. Gracias a su completa composición sobre al día de colacel Antios, produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colacel Antios, mucho más que colágeno, de venta en tintas especializadas, o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y, amigos, se nos acabó el tiempo. Señor Jara, un placer tenerle aquí con nosotros. Jesús, adelante, a trabajar. Señor Pérez Roldán, felicidades a usted y a todos los abogados de la acusación popular. Muchísimas gracias. Y, María, que te vemos mañana aquí en el Mundo del Rojo, que ya se lo decimos, se va a quedar aquí a vivir esta semana, directamente. Exactamente. Señores, recuerden, sean ustedes buenos. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!